Estas son las noticias más importantes del mes de mayo del área metropolitana del Valle de Aburrá. Bienvenidos. Desde la Subdirección Ambiental lanzamos la campaña Consumo Cuidado, una campaña que busca crear conciencia sobre lo que consumimos, los residuos que generamos y cómo estos pueden ser aprovechados y reutilizados. Nos unimos a la Semana Internacional de las Abejas, con una agenda cargada de aprendizajes, preservación y rescates de esta especie vital para la biodiversidad del planeta. Logramos la liberación de fauna silvestre más significativa en la historia de la entidad. 534 tortugas regresaron a su hábitat en Magdalena. Unimos esfuerzos para proteger estas y otras especies de fauna silvestre amenazadas por el tráfico ilegal. Desde la Subdirección de Movilidad estamos felices, pues se entregaron 140 cicloparqueaderos de los 300 que se entregarán este año. Aportamos a la movilidad sostenible del territorio con la estrategia Lugares Amigables con la Bicicleta y con la instalación de los cicloparqueaderos en los locales comerciales. Subdirección de Planeación Integral. Permanece la convocatoria de productividad sostenible, en donde fortalecemos la competitividad, la productividad y la sostenibilidad de las empresas. Concluimos las convocatorias de emprendimiento sostenible metropolitano, un programa que incentiva el fortalecimiento de iniciativas empresariales que aporten a la sostenibilidad del territorio. Subdirección de Cooperación y Convenios. Aquí destacamos tres proyectos importantes entre la Unión Europea y el Valle de Aburrá. El primero es el proyecto SOCIUX, dirigido al empleo y a la protección social. El segundo es el Programa Internacional de Cooperación Urbana, cuya finalidad es el progreso local y regional a través de la innovación. Y el tercero es la Coordinación RED y CLEI para las acciones de sostenibilidad en Colombia. Subdirección de Seguridad y Convivencia. Con la Corporación Universitaria Remington dictamos la Cátedra de la Técnica Paz y Derechos Humanos, con la que se espera formar 100 líderes promotores de paz y derechos humanos en nuestro territorio. Desde la Subdirección de Proyectos destacamos la adjudicación de la vía Yurab, la demolición de predios de Indoamérica, el inicio de obras de la Regional Norte Fase 2 y los avances de la Regional Fase 3. Con estas obras mejoramos la infraestructura vial del territorio con más de 20 kilómetros de vía nueva y una inversión cercana a los 680 mil millones de pesos. Estas son las buenas noticias que tiene el área metropolitana para nuestro Valle de Aburrá. Si quieres conocer más sobre nuestras dependencias, ingresa a nuestro sitio web metropol.gov.co.